saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias abuela cubana suplica que busquen a su nieta que salió de cuba el pasado 4 de abril entre llantos y súplicas una abuela cubana pide a las autoridades estadounidenses que no abandone la búsqueda de su nieta quien permanece en paradero desconocido desde que huyera de cuba junto a su madre el pasado 4 de abril en entrevista para el programa primer impacto la anciana expresó que su nieta salió hace más de dos semanas en una embarcación junto a casi una decena de personas con destino a eeuu régimen de cuba continúa culpando a eeuu del exodo masivo tras ronda de conversaciones el régimen castrista emitió una nota informativa sobre la ronda de conversaciones que tuvieron representantes de la dictadura cubana con funcionarios de la administración de john biden en aquel castrismo insistió en culpar a eeuu del exodo masivo de antillanos concluso para sentencia juicio contra los manifestantes del palenque de la lisa el tribunal municipal de 10 de octubre dejó concluso para sentencia el pasado lunes el juicio contra el opositor gualfrido rodríguez piloto y otros cinco participantes de las demostraciones antigubernamentales denuncia de julio en el barrio el palenque de la lisa en la capital cubana un ladrón roba dos veces en la misma casa y sigue en libertad pese a las denuncias la familia se queja de los malos tratos recibidos en las denuncias por parte de las autoridades incluso haberlos hecho sentir como delincuentes una familia de nuevo vedado en habana todavía no sabe si está viviendo dentro de una película de pésimo guión un ladrón ha robado en dos ocasiones en su vivienda y el presunto perpetrador sigue sin ser detenido ni llevado a un tribunal desesperada las víctimas han optado por difundir las irregularidades de su caso presos políticos del 11 de julio en la provincia de villaclara se mantienen fuertes en sus ideales a pesar de las injusticias en su contra varios presos políticos del 11 de julio en la provincia de villaclara se mantienen fuertes en sus ideales defendiendo firmemente la causa por la que precisamente hoy en día se encuentran secuestrados por el régimen castrista esbirros castristas mantienen asedio contra activistas cubanas esbirros del régimen castrista no cesan su asedio contra las activistas cubanas esta vez se conoce que mantiene bajo hostigamiento a las opositoras marta beatriz roque y lourdes esquivel a través de las redes sociales la líder de las damas de blanco berta soler señaló que durante el día 20 de abril la vivienda de beatriz roque estuvo rodeada por los esclavos de la dictadura desde tempranas horas de la mañana maria elvira zarazar critica blinken por no incluir al exilio cubano en conversaciones entre estados unidos y el régimen de cuba la congresista cubano americana maría pira salazar criticó al secretario de estado de estados unidos anthony blinken por no incluir al exilio cubano en las conversaciones del gobierno de estados unidos con el régimen de cuba a través de una carta la republicana exigió a blinken incluir a la comunidad exiliada en la próxima reunión que la administración de john biden realice con el régimen de cuba la misma estará encabezada por el viceministro de relaciones exteriores de cuba carlos fernández de cosio alrededor de 20 mil personas se quedan sin agua en matanzas por avería en sistema de bombeo alrededor de 20 mil personas se quedaron sin servicio de agua en la cabecera provincial de matanzas debido a una avería en el sistema de bombeo así lo informó a través de las redes sociales el gobierno provincial del poder popular de matanzas más de 176 mil cubanos residen en españa la mayor cifra en 20 años la gravedad de la crisis migratoria cubana también se manifiesta en españa donde residen actualmente 176 mil 414 cubanos la mayor cifra de los últimos 20 años según la serie histórica desde el 2002 el dato no deja de crecer a pesar de la suspensión de las visas turísticas desde el inicio de la pandemia la mayoría migra con visa de estudios o pasaporte español o por agrupación familiar o a través de otros países según fuentes jurídicas consultadas informe anual sobre derechos humanos denuncia el autoritarismo del régimen de cuba el informe anual de eeuu sobre los derechos humanos en cuba demostró la existencia de un régimen autoritario además el texto explica sobre el aumento de la represión en la isla durante el último año en el informe de eeuu denuncia que en cuba las elecciones no son libres justas ni competitivas en el documento queda establecido que en la isla sigue existiendo un sistema de partido en el cual el comunismo es el único legal además especifica que en cuba la policía las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario son controlados por el ministerio del interior el ministerio del interior